La vía que comunica a Puerto Libertador con Montelíbano fue cerrada desde tempranas horas de la mañana a la altura de Bocasture. Los manifestantes incendiaron llantas y atravesaron árboles interrumpiendo así el libre tránsito por el lugar. ¿Por qué manifiestan? Tocó de ir de esta manera porque hace mucho rato nuestro corregimiento Bocasture tiene más de 100 años de ser fundado y hasta el momento no tenemos una vía de acceso nuestra, eso es una propiedad privada y anteriormente se remató su negocio a mantenimiento, a la vía eso, pero a última hora ya la propietaria de la tierra no nos deja ni siquiera abrir la zanjita para sacarle el agua a los charquitos, no nos deja que arreglemos la vía. Puerto News logró constatar el mal estado en que se encuentra la vía hacia Bocasture, la razón principal de esta protesta. En el bloqueo varios puertolibertadoreses retenidos como esta docente que en principio la iban a dejar pasar para asistir a su cita médica pero luego no la dejaron. ¿Pero ningún vehículo? ¿Ningún vehículo? Ya yo soy docente, yo siempre les colaboro a ellos, yo les colaboro a ellos y te cuento, ya les mostré la cita, yo no tengo plata, soy profesora. ¿Usted tiene cita médica? O el joven local conocido como Chepe que intentaba cruzar alimentos y se lo impedían. Las personas retenidas en el bloqueo se enojaron mucho porque no había un discurso único, a algunos los dejaban pasar a pie y a otros no. No las pongan más difíciles porque después que nosotros pongamos ni a pie van a pasar, entonces también porque nosotros estamos posiblemente haciendo las cosas. Los estamos dejando pasar, a unos les vemos a pie, porque se puede ir. Están dejando pasar para los que ustedes les dan la gana. Sí, sí. ¿Hay también que si también pasen? ¿Pueden decirle que no se va a dejar pasar? Por eso, el morro lo estamos dejando pasar. Hubo un momento especial de tensión en el que un vehículo intentó volarse por uno de los predios. Se revelan en contra de la alcaldía de San José Duré, municipio al que pertenecen, pero también contra la de Montelíbano. En sí, contra los dos municipios. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte del municipio de San José Duré, pero estamos del otro lado. ¿Por qué me mandaron a traer la monta? Yo no soy capaz de... La vía pertenece a Montelíbano. Entonces es que lleguen a un acuerdo mutuo entre ambas y nos definan la situación de la vía. Mientras Puerto Unión se estuvo en el lugar, llegó personal del ejército y ya estaba en el mismo de policía y personal también de la Defensoría del Pueblo. ¿De qué forma levantarían el bloqueo? Una es con el ESMAD, que casi nunca llega a estas zonas. La otra nos la responde este líder de la protesta. Todo depende de la voluntad de ellos. Porque nosotros, si por ejemplo no hay ningún acuerdo, si nos toca pasar toda esta semana, 15 días, 20 días, pues todo el tiempo que sea necesario. Lo importante es que nos solucione la cuestión de la vida. Porque es que da pena una comunidad tan vieja desistir. Aquí entre los límites de San José Duré y Montelíbano, dentro del área de influencia de Cerro Matoso, no es ni siquiera para que estuvieran en ese mal estado que está haciendo, sino que es pavimentada. Entonces, en este momento no la podemos ni siquiera hacer mantenimiento. Tensa situación de orden público una vez más en esa vía.